Miles de acres de terreno están en llamas cerca de Aransas Pass, pero no tenga cuidado. Se trata de una quemada controlada. La quema controlada que realiza el Departamento de Bomberos de Aransas Pass se está llevando a cabo entre la FM-1069 y la autopista 35 al sur de la FM-3512. Si usted tiene que manejar por esa zona, se le pide tener cuidado debido a la cantidad de humo que está produciendo.